Hola a todos, soy el Padre Gonzalo Viaña de Miles Cristi y te quiero contar ahora sobre un regalo hermoso de la Virgen que es el escapurario de la Virgen del Carmen. En el año 1251, en Cambridge, en Inglaterra, se le aparece la Virgen Santísima a San Simón Stock. En un momento en que estaba perseguido, su orden religiosa estaban a punto de cerrarla y en ese momento de angustia le pide mucha ayuda a la Virgen y la Virgen siempre escucha nuestras oraciones. Y es más, le da algo superior a lo que se podría haber imaginado, el escapulario. Con el escapulario, la Virgen le hace la promesa del que el que lleve ese escapulario, lo use y muera con ese escapulario, se va a ver libre de las penas del infierno, o sea, la promesa de salvación. Luego la Virgen, en una segunda aparición, se le aparece al Papa Juan XXII y le promete que no solamente se verían libres del infierno los que mueren con el escapulario, sino que el primer sábado luego de la muerte, la Virgen misma los llevaría al cielo. Es un regalo enorme. Hay gente que hasta le cuesta creer que sea verdadero porque es demasiado bueno para ser verdad. Pero hasta hay montones de milagros que han probado la fuerza del escapulario. Ciego que han recuperado la vista, agarrando el escapulario y rezando. Varias tormentas, tempestades donde barcos podrían haber naufragado. Hasta una historia de piratas vencidos acá en Playa del Carmen, en México. Todo por invocar a la Virgen del Carmen. Así que ahora hace tu experiencia. A usar el escapulario y vas a ver cómo la Virgen te ayuda. No te olvides que el escapulario es un signo exterior del amor interior que tenemos a la Virgen. Por más que no haya un requisito de ciertas oraciones específicas que haya que hacer, obviamente hay que rezar a la Virgen todos los días. Hay que seguir usando los sacramentos de la confesión y la comunión y ser verdaderamente un buen hijo de la Virgen.